Hoy estamos por acá en ciudad Colón de acá de Panamá y nos encontramos en el centro comercial Colón 2000. Hoy lo vamos a recorrer y vamos a ver qué tal están estas instalaciones, cómo se vive acá, cómo se compra, cómo se gasta, qué sé yo, vamos a ver qué resulta en este vídeo. No les prometo nada pero sí les prometo que se van a divertir en este recorrido. Bueno, hoy voy a caminar con cautela, que no sé si los custodios, vigilantes, guachimán, guachimán, como sea que le digas, estén por ahí pendientes, activos, qué sé yo, y me saquen o que no se pueda, no lo sé. Estuve conversando con algunos de acá y parecían muy amigables y les comenté que hago los vídeos para ustedes y no hubieron ningún tipo así de objeciones. Entonces, bueno, vamos a caminar y vamos a conocer el lugar. Bueno, de momento pueden ver lo que es el parking en esta parte, en esta zona y también pueden ver que hay una empresa de puertos acá y anteriormente allí había una empresa de ferries que transportaba pues desde Colombia hasta acá Panamá y viceversa, pero hasta donde tengo entendido ya la empresa no existe y tal parece que está a unos pasos más atrás, así que habrá que buscar a ver si logramos pues dar con ese lugar y mostrarles a ustedes parte pues de lo que viene siendo este sitio, ¿verdad? Nos encontramos acá en lo que es la entrada de la zona libre de Panamá, pero no se confundan porque aquí en estos instantes no puedes entrar por acá, eso siempre está cerrado, porque esto tiene otras puertas, otros portones por donde puedes entrar, hay que pagar una pequeña cuota para que te dé un gafete donde va a estar pues la entrada, pues la autorización al sitio. Entonces, esto por acá era una entrada hace muchos años, ya no lo es, solamente quedó el recuerdo pero quería mostrarles para que ustedes vieran pues que estamos muy cerca de allí, lamentablemente no les puedo mostrar ese lugar y tendrá que ser en otra oportunidad porque resulta que hoy es domingo y los domingos eso está cerrado y los sábados algunas tiendas abren, pero donde sí es seguro es de lunes a viernes así que me comprometo a regresar justamente acá para traerlos a la zona libre de Colón y mostrarles por dentro como eso está actualmente bueno, como pueden ver el lugar está también está cerrado, pero este pues lo pueden conocer igual, ¿no? aquí hay de todo, aquí hay casinos y casi todo tiene el nombre de Puerto Libre y bueno, pues boutique y todas estas cosas, ¿no? la verdad es que está muy bonito, ustedes pueden ver los alrededores porque estamos llegando a la parte principal a lo que es la entrada del sitio y la verdad es que está muy lindo y ¿qué te puedo decir? es pequeño pero acogedor y se siente muy agradable estar acá ustedes recuerdan que el calor aquí en Panamá es fuerte, sin embargo en estas instalaciones se siente muy bien la temperatura pueden ver los escasos locales que estén abiertos porque ya saben, hoy es domingo pero mira, la verdad es que me siento muy bien caminando por acá, por esta zona les había comentado en el video anterior que íbamos a tener unas series de videos acá y estuve pues indagando, ¿no? en otros lugares donde quiero ir pero sencillamente va a tener que ser en otra oportunidad porque los lugares son de difícil acceso y entonces para moverse hasta allá hay que llevar una pequeña cantidad de dinero que te piden los taxistas porque son los únicos que te pueden llevar pero bueno, así que este viene siendo, creo que el último video no estoy seguro, de todas maneras la próxima semana se sabrá bueno y una de las cosas que están por aquí, pues la gente que vende en sus cositas nos vamos a ver que venden por acá y vamos a comprarnos algo pues vamos a ver qué tal es esto ¿cómo está buena? bendiciones, ya me estás cogiendo ¿qué tiene por aquí? chocolates, mentas, galletas, bombones, manisalados ¿y qué precio tiene esas mentas? 50 centavos 50 centavos, miráme, miráme para que pueda la cámara allá está el man, vendiendo sus cositas acá Dios bendice toda la vida, hay que darle gracias a Dios por la vida que nos da amén, amén, así es, así es, bueno mira me llevo esto que más tiene me gustaría esto que tienen aquí ajá, 35 centavos ah mira qué bueno, es económico los precios ya sabes cuando vengan por aquí y le compran aquí algo aquí al caballero de la rueda, claro que sí amén, amén algo más, algo más, puede ser esta galletita 40 centavos, qué clase que hay esta, esta, esta o de la tú mismo aquí estamos, mira, no vamos a llevar también una rellenita tú sabes cooperar, gracias ay, suscríbase al canal, muy importante bueno, aquí nos dejaron entrar en una tiendita de artesanías para mostrarles a ustedes todo lo que se consigue acá en este centro comercial Colón 2000 y esta tienda se llama Panamá Natif así que cuando ustedes vengan por aquí si quieren comprar artesanías aquí van a conseguir esto no es una mención pagada porque ustedes pueden ver mis suscriptores que no llega a esa cantidad como para estar cobrando publicidad así que esto lo hago porque yo quiero y les quiero mostrar a ustedes lo hermoso de este sitio así que bueno, vamos a ver qué tal está aquí la artesanía ah, estos son para la nevera esto es para la nevera ah, te iba a preguntar, mira o sea que todo esto que está en esta parte es para nevera todo lo que es de la derecha y izquierda son para la nevera muy bonita tienda, la verdad muy bonita tienda y este, bueno vamos a llevarlos a la parte donde les dije que había lo del ferry a ver si lo consigo porque yo no conozco esto por acá entonces yo estoy yendo como quien dice con las personas que están por acá les voy preguntando tú sabes pues preguntando se llega a Roma por cierto estoy sorprendido porque me dejaron grabar en el mall porque es un mall así que la verdad desde aquí a la gente de administración del centro comercial gracias por dejarme entrar y no ponerme ningún pelo ni nada de eso todos muy amables la verdad qué bonito sitio y bueno lo que hago por acá es mostrar lo hermoso de cada rincón que visito hey señores se está viniendo un chaparrón de agua ya estoy empezando a sentir las gotitas así que vamos a ver si nos apuramos por acá me acabo de enterar que esto que está aquí va a ser el primer duty free de acá de Panamá sinceramente creo que aquí hay aquí hay tiendas pero no de ese tamaño mira tú ese local inmenso inmenso bueno según lo que me dijo acá el señor que estaba ahí en en la puerta así que si estoy dando una información errónea déjalo en los comentarios por favor porque lo acabo de o sea estoy repitiendo pues me acabo de enterar porque le pregunté alguien ahí así que no son palabras tampoco fidedignas porque no lo sé esperemos en la buena voluntad de la persona que me lo dijo así que bueno ustedes lo pueden ver estoy viendo también la cámara de comercio agricultura e industria de Colón que bonito está el edificio bueno amigos creo que llegamos creo que llegamos al lugar aquí dice terminal 2 así que a lo mejor estamos en el sitio vamos a entrar a ver si no nos corren qué sé yo vamos a ver si lo conseguimos no se puede entrar aquí le puedo hacer una consulta no le puedo preguntar algo bueno no era el sitio tal parece el lugar ya no existe entonces así que bueno me quedaré con las ganas de todas maneras sí quiero contarles así un poquito el el trato tan pésimo como que recibí del vigilante de la puerta uy de verdad qué horror el señor quería decirme que no podía grabar pero me lo dijo pues de unas maneras tan tan violentas la verdad qué pena me da pena ajena por la forma de ser del ciudadano este pero bueno no pasó a mayores y llamaron a otro vigilante se quería poner la cosa así turbia pues no pero yo le dije como que hermano solamente lo que quiero es preguntarte no voy a grabar nada entonces este si le dije sus cosas pues si le dije como que hermano pero como trate a la gente así hermano no tiene por qué gritar a la gente pero bueno no pasó a mayores siempre tiene que sucede algo no sé por qué pero siempre tiene que que pasar una vaina rara no sé por qué este lugar ustedes ya lo están viendo sencillamente me enamoré me enamoré del sitio tiene esta playita yo la verdad no sé si nos podamos bañar aquí no tengo ni la menor idea y tampoco tengo la intención de bañarme solamente lo digo porque pues no sé si se pueda si alguno conoce el lugar el nombre de la playa pues sería chévere que lo dejaran ahí abajo podemos ver entonces que es un lugar así sencillo pero no deja de ser impactante en el sentido del del asombro geográfico de las condiciones climáticas la verdad que está muy bonito y se siente muy agradable me gustaría que dejaran ahí en los comentarios qué les parece el sitio qué tal bonito no bonito qué sé yo alguna anécdota no sé me estoy asomando de este lado de aquel lado por allá se encuentra lo que es la playita que les acabo de mostrar y de este lado me consigo con estas aguas que me imagino que son aguas negras como se puede ver ahí hay hasta garcitas y todo tratando de de conseguir pues su alimento y esa agua pasa por aquí y llega hasta allá a donde está el el mar o sea que cuando les dije que no sabría si se bañaba o no se podía bañar ahí pues yo creo que no yo creo que no porque con esa agua que acabamos de mostrar la verdad no creo que que esté apto para bañarse así de simple pero aunque vi unos niños allí pero eso es algo relativo porque nacieron ahí de niños pueden tocar ese mar o sea ya deben de tener estos agentes corporales que son capaces pues de darle la inmunidad para que puedan meterse en el agua y no les pase nada pero si yo me meto ahí capaz me pasa algo no sé no sé algo me imagino que cutáneo o en la piel ¿no? pero la verdad es que no quita que el lugar está muy bonito estamos acá en este punto en el club náutico caribe quería traerlos acá para que lo conocieran sin embargo tenía mis dudas porque pensaba que tal vez era privado y efectivamente es privado para poder entrar hay que solicitar un permiso para documentar hacer videos tomar fotos y bueno hoy es domingo ustedes saben y no no se puede pues no puedo hablar con administración porque no es horario de oficinas así que bueno los traigo hasta aquí hasta esta última parte de este recorrido como les dije ya va a llover está sentiéndose las gotas así que voy a dejar el video hasta acá quiero recordarles suscribanse al canal y también que le den un like un dislike lo comenten lo compartan y todo eso yo soy Hernán Fernández y es un placer estar con todos ustedes por aquí divirtiéndonos y conociendo el hermoso y gran país Panamá soy Hernán Fernández y desde acá de Colón me despido delante de todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad chao chao Chau!